Hola, ¿qué tal estáis mis nature lovers? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis estado cuidando vuestras defensas a tope? Pues espero que sí, sobre todo después de haber visto el anterior vídeo y primera parte sobre la inmunonutrición, una temática tan necesaria a día de hoy. Si bien ya tratamos la importancia del cuidado del intestino y microbiota, así como de las vitaminas A, C y el mineral zinc, hoy en esta segunda parte hablaremos sobre cómo incorporar los beta-glucanos y la vitamina D, dos compuestos fundamentales para gozar de una buena inmunidad. Así que presta atención porque tus defensas te lo agradecerán. Soy María Bajillo, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. Hoy te propongo acabar de descubrir qué otros alimentos y hábitos determinantes necesitas para tener un sistema inmunitario fuerte y sobre todo eficiente. Y recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucho bienestar de manera natural. Así que vamos a por esos tips para mimar y alimentar vuestra inmunidad. Pues como os decía en esta segunda parte sobre la inmunonutrición, dos compuestos que no pueden faltar son los beta-glucanos y la vitamina D. Y no solo ahora de cara al otoño-invierno, sino durante todo el año. Recordemos que la inmunidad representa la resistencia que uno tiene frente a determinadas acciones patógenas presentes en nuestro día a día. La inmunidad está por lo tanto involucrada en todo tipo de virus, de infecciones, de enfermedades bacterianas u otras como el cáncer, las alergias e hipersensibilidades y por supuesto las de carácter autoinmune. Así que tengamos muy presente la necesidad de nutrir y cuidar el sistema inmunitario en nuestro día a día, ¿sí? Bien, ¿y exactamente los beta-glucanos qué son? ¿Y en qué alimentos los vamos a encontrar? Pues son polisacáridos, un tipo de fibra constituida por monosacáridos unidos mediante diferentes enlaces. Suena un poco a chino, pero un ejemplo de ello sería un almidón. Pero existen diferentes tipos de beta-glucanos y según su grado de actividad biológica puede ser mayor, menor o simplemente diferente. Y eso dependerá de la fuente del alimento. Los encontramos en ciertos cereales como la avena, la cebada, el centeno y el arroz, las algas marinas y en la levadura nutricional y en las setas. A saber que lo interesante de estos beta-glucanos es que activan y modifican nuestra propia respuesta inmunitario por largo tiempo y sin sobreestimularlo ni desgastarlo. Se trata de un excelente modulador natural del sistema inmunitario porque lo regula según nuestras necesidades reales. Además, al ser ricos en fibra son saciantes y ayudan a regular tanto el peso corporal como el tránsito intestinal, tanto en el caso de estreñimiento como de diarrea. Intervienen también en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular absorbiendo el colesterol y tóxicos en el tracto intestinal. Y al ser de carácter prebiótico, mejoran la diversidad y cantidad bacteriana de nuestra microbiota. Por otro lado, numerosos estudios validan su poder coadyuvante en el desarrollo de los procesos oncológicos gracias a su actividad antitumoral. A saber que los beta-glucanos de mayor actividad biológica y por lo tanto los que más nos interesan son los insolubles. Y estos se hallan especialmente en la levadura nutricional, uno de mis condimentos favoritos, y en las setas, sobre todo las japonesas. La levadura nutricional es un producto de origen vegano, de color dorado y de sabor parecido al queso. Está delicioso. Se encuentra en forma de polvo o copos y es ideal para enriquecer nuestras cremas, platos de pasta, pizzas, verduras y ensaladas o para elaborar nuestros propios quesos veganos. Se trata de una levadura inactivada por el calor, lo que la hace apta para casos de candidiasis y de sobrecrecimiento bacteriano. Se elabora a partir de un microorganismo llamado Saccharomyces cerevisae que se alimenta de melazas de azúcar de caña o de remolacha, y que luego se fermenta, pasteuriza, limpia y seca. Esta levadura es muy rica también en proteína, vitaminas del grupo B y en minerales como el magnesio y zinc, aliados de nuestra piel, tejidos, sistema nervioso e inmunidad. Pero donde más beta-glucanos vamos a poder encontrar es en las setas, las shiitake, reishi maitake y la seta de la ostra llamada también jírgola. Seguro que alguna vez las has probado, y si no es el caso, pues no sé a qué esperas porque son ultraaromáticas y fáciles de cocinar. Quedan de fábulas salteadas con perejil, ajo y un simple chorrito de aceite de oliva o en caldos y cremas o mezcladas en arroces, verduras, tortillas y pasta. Todas ellas son grandes, inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antivirales y antitumorales. Se pueden consumir frescas pero también deshidratadas, secadas al sol. Precisamente estas últimas son muy ricas también en otra vitamina que no puede faltar en tu despensa inmunitaria, la vitamina D. Y es que de hecho la vitamina D es mucho más que una vitamina, es una hormona. De ahí sus múltiples funciones e interacciones con también nuestra salud ósea y quien dice huesos dice también dientes, para así garantizar un buen crecimiento y prevenir o frenar la osteoporosis. También la necesitamos para garantizar la buena regeneración y estado de la piel y mucosas, así como el de los músculos y nervios y buena función tiroidea y metabólica. Al ser altamente antiinflamatoria, contribuye a la prevención de trastornos de origen inflamatorio y de patologías autoinmunes, además de mejorar el estado anímico y fertilidad. Ya lo veis, es una vitamina hormona esencial, porque además, al no poder fabricarla nosotros mismos, necesitamos asegurar su aporte a través de la dieta y sobre todo os diría de los hábitos de vida. Porque ¿dónde pensáis que conseguimos mayor y mejor cantidad de vitamina D? Uno de los alimentos que ya os he comentado son las setas, sobre todo las secadas al sol. Para consumirlas, basta con rehidratarlas en agua así de fácil. También contamos con los huevos, especialmente la yema, el pescado azul pequeño y los quesos y la mantequilla, pero que no sean desnatados porque si no, bye bye a todas las vitaminas liposolubles interesantes como son la vitamina D y A. Pero ¿dónde más 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 vamos a obtener vitamina D de la buena? Es a través del sol. Ese es el alimento top número uno que no puede faltar en vuestra dieta inmunitaria semanal más que los alimentos o los suplementos. Porque al igual que las plantas, nosotros necesitamos tomar el sol a través de nuestra piel para poder hacer nuestra fotosíntesis y así metabolizar correctamente esta vitamina. Y no vale hacerlo solo el verano, necesitamos hacerlo durante todo el año. En un parque, un balcón, la montaña, cerca del mar, me da igual, con tal de que salgáis de cualquier cubículo y que os dé el sol. Además así aprovechamos para ver otra cosa que batallas de móvil, ordenador o televisores. Eso ya es muy terapéutico. Ahora en otoño, pensemos en revisar nuestras analíticas para asegurar una buena reserva de vitamina D durante el invierno. Deberíamos pedir que nos midan la 25 hidroxivitamina D y estar por encima de los 35-40 nanogramos por mililitro. Y ya por último, y con el objetivo de preservar nuestra inmunidad y más en los tiempos que corren, cuidado con abusar del café, té negro y cacao, así como de medicamentos como los antiácidos, corticoides o laxantes. Todos ellos impiden la buena absorción de dicha vitamina entre otros micronutrientes como son el hierro y el calcio. No se trata de evitar, sino de variar para poder equilibrar. Por supuesto, recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo y tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.